Esta es la razón por la cual digo que Celeste le rompe el corazón a Spy. Spy hace un video ahí y en todo momento elige a Celeste Aventurera. Además le da un beso a la imagen. Veamos este momento épico. Sol Aventurera o Celeste Aventurera. No, no, no. Dije, no tienes de otra. Celeste. Celeste Aventurera o Estrella Aventurera. Rápido, 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 rápido. Celeste. Me encanta, me encanta, adiós. Me encanta, me encanta, adiós. Golpeo a Spy de Tincar. ¡Toma a Spy! ¿Quién? ¡Toma a Spy! Yo creo que con esto Celeste le va a romper el corazón a Spy cuando vea este video. ¿Me lo presentas, por favor? Baby Rick. Piensa bien. Cuidadito con lo que dice Celeste. Sí. ¿Me beso con Baby Rick? En este momento Celeste besaría a Baby Rick lo acaba de confesar y no solo eso, veamos la reacción de Facu. ¿Qué piensa al respecto? Miren lo que dice. ¡Oh! Baby Rick es un nene chiquito. Me quiero, me hijo. Me beso con Baby Rick. Me quiero, me hijo. Me quiero, me hijo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ey, Baby Rick, contrólate. Te estoy vigilando. Baby Rick, las que tú quieras, amigo. No, te estoy vigilando. Estás en una chocolatería y la que más te guste. Esa es. Y esa fue la reacción para mí súper épica de Baby Rick porque realmente vemos que sí le gusta Celeste. Y no solo eso, en el próximo video vamos a saber qué piensa al respecto Baby Rick de las hermanitas. Porque tiene que elegir ahí entre tres y está Celeste. Para mí, que se casa con Celeste. O si decide elegir beso, ¿será que habrá un beso? Aunque sea en el cachete, ¿pero habrá un beso? Dejen los comentarios, deja like si te gusta esta pareja. Y si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita así no te pierdes el próximo video. 300.000 likes para que yo responda. Ya lo escucharon, dejen 300.000 likes en este video y todos suscríbanse para que Facu responda.